Un nuevo revés sufrieron los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, luego que el Ministerio de Educación, Mineduc, desistiera de realizar un convenio con la Universidad Santo Tomás, debido a que la Ley de Educación Superior modificó de tres a cuatro años la acreditación que debe tener un plantel para ser parte del proceso de cierre de otra institución. Así les fue notificado a los estudiantes tras reunirse con las autoridades de la División de Educación Superior, DIBESAP, donde además se les informó que un plantel estatal estaría interesado en participar del cierre, como lo detalló la presidenta de la Federación de la Universidad Iberoamericana, Paz Gajardo. www.biobiochile.cl-wp-content-aploads-2018-06-quad-guivero-najardo-2.mp3 Según la dirigenta, desde el Mineduc les informaron que de concretarse un convenio con esta Universidad del Estado, estarían iniciado el primer semestre de 2018 en agosto próximo. Pero los estudiantes de la Universidad Iberoamericana también cuestionaron la posibilidad de que Gladys Cárdenas, una de las dueñas mayoritaria del plantel, se haya contactado con el Mineduc y el administrador de cierre, José Rojas, para adquirir los tres edificios del plantel que se pondrán a la venta, lo que fue calificado como nefasto por Paz Gajardo. www.biobiochile.cl-wp-content-aploads-2018-06-quad-guivero-gajardo.mp3 Frente a todo lo anterior, Gajardo advirtió que permanecerán en toma hasta que cuenten con un documento que les garantice que el convenio incluirá a todas las carreras. Incluso, no descartan iniciar una huelga de hambre si el acuerdo no prospera. URL corta.http2.barra.rbb.cl.kj3m